Mire, yo lo que le puedo decir es que las decisiones que toman los jueces hay que respetarlas siempre, se compartan o no se compartan y, por tanto, es una decisión que se ha tomado y hay que respetarla. La decisión final que puedan tomar, pues habrá que respetarla también. En todo caso, lo que el Gobierno siempre ha dicho y mantiene es que las decisiones de los indultos se hicieron con arreglo a la ley de indulto y, por tanto, con arreglo a la legalidad. Y en cuanto al otro tema, tengo que decirle lo mismo, las sentencias hay que cumplirlas siempre. Eso es lo único que yo le puedo decir.